Ahora, muchas gracias Iñagui por tu magnífica conferencia y continuamos. Tiene a continuación la palabra el señor director de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, don Pau Bernabéu. ¿Sí? Bueno, buenos días ya, buenas tardes a todos. Magnífico señor director, señora secretaria autonómica. Señora secretaria autonómica de universidades, Esther Gómez, señor alcalde de Alcoy, señor ponente de Iñaki-Berenguer, señor diputado provincial, señores vicerectores, señores alcaldes, miembros de la Cuneta Universidad y sobre todo alumnos que habéis venido aquí. Voy a ser muy corto, tenía un discurso larguísimo, pero voy a hacer un resumen como profesor que soy rápidamente, incluso cierro lo que tenía previsto. Y voy a dirigirme a ustedes tal como lo siento. Bueno, en primer lugar agradecer al rector y a los vicerectores el trabajo que están haciendo por este campus. Yo creo que hacía muchísimos años que no teníamos un equipo rectoral tan dedicado a este campus. Y lo digo de corazón y tal como lo siento. También me gustaría agradecer a los empresarios, a ustedes, que forman parte del Consejo Consultivo porque han sido la fuerza que nos ha llevado adelante a que se nos comprendiera y sobre todo que se valorizara. Pero no es nada nuevo. En 1828 sus antepasados, los empresarios, hicieron lo mismo. Tenían problemas, tenían analfabetos trabajando en sus fábricas, llegaban la maquinaria belga, se estropeaban y tenía que venir gente, operarios de fuera, a ponerla a punto. Y decidieron muy inteligentemente, vamos a formar a nuestra gente aquí. Y eso lo tienen ustedes, empresarios alcoyanos, hace casi 200 años. Y este Consejo Consultivo lo que he pretendido de ser es que sean ustedes otras veces los que tengan voz en la Universidad Politécnica de Valencia en su campus de Alcoy para decirnos lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. Y sobre todo para que también sepan lo que hacemos y las ganas que le ponemos. Aquí tenemos profesores ya, como he visto, catedráticos con seis sexenios, figuras eminentes, pero también jóvenes, alumnos y profesores jóvenes que tienen ganas de hacer cosas. Y a los que quiero que conozcan y ponen todos partícipe de este campus que es el campus de Alcoy. Es cierto que también en esa etapa algunos profesores se jubilan. Hoy se nos jubilan algunos profesores y alguna persona de la escuela como Emilia, Laura, Juan Antonio, Manuel Zamorano, Salvador y Paco Asís, por la que le pido de todos ustedes un fuerte aplauso. Y están aquí. Y termino, volviendo a 1828, los empresarios no solamente fueron capaces de crear estudios, sino que ficharon a un tal supercase, al catedrático. Luego fue director de la Escuela de Caminos de Madrid. En 1828 empezó sus clases aquí y le encargaron el diseño del proyecto del Puente de las Siete Lunas para la conexión ferroviaria con Alicante, que nunca llegó a acabar. Se está a falta de las vías. Habrá que explicarse algún momento qué pasó para que eso no llegara a finalizarse. Y también le encargaron el proyecto de una carretera de comunicarse Alicante con Valencia pasando por Alcoy. Y eso lo hizo un ingeniero que ustedes trajeron en su momento aquí para formar. Con lo cual, evidentemente, demuestra el talento que ustedes tenían y que realmente hicieron el campus de Alcoy. Por eso yo quiero, con el tiempo, agradecerles y quiero proponerle al rector con el tiempo algún reconocimiento al empresariado textil de Alcoy por el trabajo que hizo en la formación universitaria de Alcoy y, por tanto, de estas comarcas. También quiero agradecer a la Diputación Provincial de Alicante el apoyo que tuvimos el año pasado con la inversión realizada. Sé que estamos trabajando nuevas inversiones, pero me gustaría hacer una reflexión que hizo también el Consejo de Gobierno, porque a veces los nombres de las cosas se funden. Cuando en el año 71 se crea la Universidad Politécnica de Valencia, esa Valencia no significaba ciudad de Valencia, ni significaba provincia de Valencia. Eso significaba el territorio de toda la comunidad valenciana. Cuando se crea la Universidad de Alicante, tampoco la A es de la ciudad de Alicante ni de la provincia de Alicante, porque entonces la Miguel Hernández, ¿qué sería? O la UJI de Castellón, sino son cinco universidades públicas valencianas. Y recuerden ustedes que la provincia de Alicante tiene tres universidades. La Politécnica en su campus de Alcoy, la Universidad de Alicante y la Universidad de Elche. Y por tanto, la idiosincrasia es que somos una, y somos además, el campus más antiguo universitario de la provincia de Alicante de largo. Y eso es una cosa que me gustaría hacer reflexionar, porque a veces no se mira desde fuera de Alcoy, pero es un poco distante el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, agradecerles a todos ustedes la presencia, a los señores alumnes también. Tenía muchas cosas que decir, pero creo que era más importante escuchar a Iñaki Berenguer, su magnífica locución sobre, padre mía, lo que nos queda todavía por hacer para poder vivir un par de años más. No sé si llegaremos muchos a esa edad, pero bueno, los jóvenes de aquí sí que tienen la voluntad de mejorar la inteligencia artificial. Sí, anunciaros dos cosas. Pronto tendremos en Alcoy seguramente un grado en inteligencia artificial, porque así nos lo ha propuesto la Escuela de Informática y hemos hecho como itinerario. Y vamos a seguir luchando, como hemos puesto en el Consejo Consultivo, para conseguir más cosas. Muchos más títulos, siempre desde la sostenibilidad, y así lo hemos propuesto al Consejo, y luchar por espacios para investigación y para docencia, porque creo que nos hacen falta. Pero eso es cuestión de tiempo, y gracias de verdad a todos por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por tus palabras. Tiene a continuación la palabra la señora Secretaria Autonómica de Universidades, doña Esther Gómez. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Bueno, rector magnífico de la UPV, querido Pepe, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Alcoy, querido Toni, director de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, querido Pau, secretario de la Escuela Politécnica Superior, doctor Iñaki Berenguer, gracias por esa apertura, vicerectoras, vicerectores, amigos, autoridades, miembros del Consejo Consultivo de Empresas, representantes empresariales, también sindicales, doctoras y doctores presentes, miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, que están todos por el final de la sala, queridos amigos y amigas, buenos días a todos o buenas tardes ya, las horas que se nos han hecho. Y bueno, pues en primer lugar, felicitar a nuestro egresado alumno UPV, a Iñaki Berenguer, por sus éxitos académicos y empresariales como emprendedor. La verdad es que es un magnífico ejemplo para los estudiantes de la UPV y un referente, ¿no? Puedes servir de referente y yo creo que todos estamos orgullosos de ti y de los equipos que has formado, porque al final, como bien has dicho, los equipos son los que posibilitan el éxito de las organizaciones o de las instituciones. La verdad es que es un honor para mí visitar hoy este campus, no como vicerectora, como vine la última vez que estuve aquí sentada, sino como secretaria autonómica de universidades, para inaugurar esta apertura de curso del campus de Alcoy, con todas las empresas que trabajáis mano a mano con este campus, todos los profesores, personal de administración, estudiantes y demás. Me gustaría decir a los estudiantes gracias. Gracias por elegir este campus y gracias por elegir la Universidad Politécnica de Valencia para recibir esa formación excelente. Y también gracias a los profesores por su dedicación incansable en la búsqueda de la excelencia académica e investigadora y a todo el personal de la Universidad de Administración y Servicios por su encomiable labor, ya que es esencial para el funcionamiento de nuestra universidad. Y bueno, la verdad es que a lo largo de los años este campus, podemos decir que ha demostrado claramente ese compromiso que tiene con la sociedad alcoyana para mejorarla a través de la formación integral del estudiantado que decide cursar su grado o su máster o incluso su doctorado en este campus. El espíritu de progreso e innovación le convierte en una pieza esencial para la UPV, al campus de Alcoy y, cómo no, también para todo el sistema público universitario valenciano. Y en este sentido me gustaría resaltar la apuesta que ha hecho la dirección del centro por la formación integral y transversal de los estudiantes, impulsando los equipos de generación espontánea, impulsando el emprendimiento y la creación de startups, la innovación, cómo no, llevando hasta el último rincón ese plan integral de acompañamiento del estudiante, ese PIAE Plus, que está pensado para poner en el centro a los estudiantes de la universidad. Y, cómo no, también a la representación estudiantil con su delegado al frente, que ahora por aquí, que no te veía, y esa nueva casa del alumno que habéis estrenado, que, bueno, que tuve la oportunidad de venir a inaugurarla también con vosotros. La verdad es que la vocación de servicio público de este campus y de la Universidad Politécnica, bueno, pues queda claramente plasmada con la oferta académica excelente, con la mejora continua y con la adaptación a las demandas de la sociedad y de las empresas. Comentábamos en el consejo consultivo que ya tenemos en el campus de Alcoy, ya la UPV ha conseguido tener más de 2.500 estudiantes, con un crecimiento en los últimos dos años muy importante. Y esto es gracias a esa sólida oferta académica que ofrece el campus de Alcoy y a tener un campus completamente equipado y preparado para dar esa formación excelente. Y, bueno, hoy también me quiero dirigir, que no sé si hay alguno aquí, pero este año más de 700 estudiantes inician sus estudios universitarios, son estudiantes de nuevo ingreso en la universidad. Y la verdad es que os quiero dar la bienvenida, este acto de apertura es para vosotros y por vosotros. Os quiero dar la bienvenida a la universidad. Y como yo siempre le decía a mis alumnos en clase, en los últimos 15 años que llevo dando clases de puertos y costas, pues no os limitéis a pasar por la universidad y dejad que la universidad pase por vosotros. Aprovechad todo lo que os ofrece la Universitat Politécnica de València y el campus de Alcoy en este caso. También quería dar la bienvenida a esos estudiantes extranjeros que, como decían también en la memoria, pues ya tenemos más de un 20% de estudiantes extranjeros. Aprovechad para formaros muy bien, pero también aprovechad para conocer la cultura de Alcoy, la cultura valenciana, el territorio. Y, bueno, disfrutad porque va a ser una etapa maravillosa que yo creo que recordaréis siempre, esa etapa universitaria y esa vida en otra ciudad. Os deseo a todos un feliz curso que combine aprendizaje académico y personal. Y, bueno, yo siempre digo a los estudiantes que la sociedad os necesita, y en este caso la comunidad valenciana os necesitamos para seguir creciendo y para que impulséis el futuro y el progreso y la innovación de nuestra sociedad, como bien nos ha dicho Iñaki. Y, bueno, ahora pues una pequeña reflexión sobre el sistema público universitario de la comunidad valenciana. Sabemos que está reconocido como uno de los mejores de España, es fuerte, está sentado y es un referente. Y esa es la línea en la que debe seguir, apostando por la excelencia, por el talento, por la sostenibilidad, por la investigación y la transferencia de conocimiento. Y al lado debemos estar todas las administraciones públicas para que estos logros sean realidad año tras año. Y esta es una convicción que, bueno, pues compartimos todo el Consel y que se traduce en diversos compromisos, como el que ya se anunció en la apertura oficial del curso de las universidades por el presidente, blindar el actual nivel de financiación ordinaria estructural de las universidades públicas valencianas, que ya supera los mil millones de euros, actualizándola en la misma proporción en las retribuciones de los empleados públicos. Esta financiación ordinaria ya supone el 0,9 del PIB de la comunidad valenciana y, por tanto, reclamaremos también desde la Generalitat al Gobierno de España la aportación proporcional que corresponde a la comunidad valenciana de los recursos adicionales que supone cumplir el objetivo de financiación establecido en la nueva LOSU, que asciende al 1% del PIB y que actualmente está en torno al 0,76 a nivel del Estado. Por tanto, la voluntad de este Gobierno valenciano no es solamente consolidar el modelo universitario actual, sino que queremos impulsarlo y desarrollarlo para que continúe siendo un referente, tanto a nivel nacional como internacional. Y, bueno, pues cada nuevo curso es una nueva oportunidad y así lo debemos ver. Este nuevo curso comienza para crecer, aprender y contribuir al bienestar de nuestra sociedad valenciana. Y desde la consellería en la cual se encuentra mi Secretaría Autonómica, que es la Consellería de Educación, Universidades y Empleo, vamos a trabajar, y sabéis todos que yo creo que nací para trabajar y moriré trabajando, siempre estoy trabajando, para ofrecer los recursos necesarios que requiere el estudiantado y que se reciba una formación universitaria de calidad con espíritu crítico y que defienda siempre la igualdad de oportunidades para todos. En esta línea, bueno, pues se han congelado las tasas universitarias este curso, se van a incrementar el número de beneficiarios de ayudas y becas al estudio, se va a crear un nuevo programa de becas de excelencia que premien precisamente el talento, con iniciativas también como las que salen desde el sector privado. Y, por mi parte, nada más. Sabéis que estoy a vuestra entera disposición, ahora no como vicerectora, sino como parte del Gobierno valenciano, para trabajar de forma conjunta junto con la Universidad Politécnica de Valencia, rector, y con el resto de universidades también del sistema universitario valenciano, para conseguir que nuestras universidades posean ese lugar privilegiado de formación, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad y al mundo empresarial. Gracias a todos por vuestra asistencia hoy y os deseo un excelente curso académico lleno de éxitos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, secretaria autonómica querida Esther. Tiene ahora la palabra el ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Alcoy, don Antonio Frances. Muchas gracias, rector. Buenas tardes a todos y a todas. Muy brumen, pero sí que voy a aprovechar la ocasión de estar present a la inauguración del curso académico. Primero que nada, por felicitar y agradecer a Iñaki la presencia siempre en nuestro territorio, a casa, siempre que el requerim, y la conferencia que nos has traslladado, por lo importante que suposa, en un momento también que mucha gente veu preocupación y n'hi ha aquí incluso en por, eso de la inteligencia artificial y de la tecnología, poder ver cómo va a ser y es ya un instrument para mejorar la vida de las personas y para hacer una sociedad más justa y más igualitaria y que va a servirnos para poder hacer que la gente visga más y mejor. Esa diferencia que has explicado muy bien es muy importante. No es trata no solo de vivir más años, sino de tener esa cualidad de vida que nos permite vivir con dignidad. Y gracias también por la tasca que como empresari estás haciendo recolzante proyectos que ayuden a ese camí que tenemos por delante. Vull aprovechar también la ocasión para dar la bienvenida, pero yo creo que a este no hay que dar la bienvenida a esa casa, pero sí que hay que dar la enhorabona por el nomenamiento y desigirle mucha suerte en esta etapa que has iniciat. Y también demanar algo que sé que vamos a tener que es todo el recolzamiento tanto para la UPV como para el campus del COI, como para ese reto que hemos iniciado tan importante, que es contar en estas comarques en un parque científico. Al director del campus y a todos los miembros del Consejo y Asesor, que hemos estado reuniendo antes de este acto, pues te daré las gracias al director del campus por la tasca que está haciendo, por el proyecto que está desarrollando el crecimiento del campus, que comentábamos antes, hemos aconsejado estos dos años avanzar mucho, hemos aconsejado proyectos importantes, la colaboración de todos los actores, de todos los empresarios, que conforme el Consejo y Asesor de la Generalitat Valenciana, nos acompaña también Julia, que junto a Rafa Crimen, y el rector van a llegar a ese acuerdo para cedir el edificio de bambú para acollir el parque científico. También a la consellera que he citado en la memoria, a Josefina, por haber también impulsado, presupuestariamente, ese parque científico tan importante, pero también hemos aconsejado durante estos dos años crecer en títulos, crecer en alumnes y hacer del nuestro campus ese motor para la ciudad y para el conjunto de la nuestra comarca, que ha sido siempre históricamente, continúa siendo y será el campus del Coi de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sabemos todos que estamos en un momento muy importante para el campus y para el conjunto de la nuestra comarca. Yo, al rector, no voy a demanar más del que está haciendo desde el minuto que va a assumir la responsabilidad de ser rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el minuto hemos sentido todo el recolzamiento y toda la estima al nuestro campus y a la nuestra ciudad y a la nuestra comarca y le demanen que continuemos igual, que no está mal. Que no está mal. Y también, como ya he comentado también y he traído a todo el Consello, assessor y conscient de la importancia que el proyecto de ampliación del campus tiene para el nuestro territorio, manifestar el recolzamiento de todo el Ayuntamiento a ese proyecto y deciros que una vegada más el Ayuntamiento del Coi va a estar a la altura del repte histórico que estén viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni, apreciado alcalde. Ilustrísima señora secretaria autonómica, ilustrísimo señor alcalde, señor director de la escuela, señor secretario de la escuela, señor Iñaki, doctor Iñaki Berenguer, equipo directivo de la escuela y equipo rectoral que nos habéis podido acompañar, unas cuantas vicerectoras y vicerectores, incluso mi jefe de gabinete, autoridades, autoridades académicas, representantes de la sociedad alcollana, empresarios, empresarias y miembros del Consello Asesor con el que nos hemos reunido antes, anteriores alcaldes y anteriores directores, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Bona vesprada y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este entrañable acte y por descomptat, gracias por la vuestra asistencia. Este acte es una tradición, podrían anomenarlo rito o cerimónia, que cada año nos ayuda a reflexionar sobre la nuestra misión como la universidad pública que siempre busca servir mejor a la sociedad. Volem demostrar que son capaces de ir a la vanguardia, respondiendo a las necesidades de la sociedad y anticipándonos, formando a la estudiantad amb visión de futuro y creando conocimiento e innovación que se transferirá a la sociedad. Ahir va ser 9 d'octubre, aquella celebración tan entrañable para toda la nuestra comunidad que nos recuerda a los nuestros orígenes. En motivo de esta festividad, me van demandar para un conegut mitjà de comunicación que expresara que es, para mí, el más importante de la comunidad y las razones para eso. No voy a dudar, como rector, y la mea declaración va a ser que el sistema universitario público valenciano es una joia de enorme valor para la nuestra comunidad. Las universidades valencianas son referente nacional y internacional en cualidad educativa, investigación, innovación y transferencia de conocimiento. Eso nos distinguemos y por eso hemos de estar orgullosos de la nuestra capacidad para combinar la tradición y la modernidad, la hospitalidad y la ambición, el respeto por los nuestros arrels y la abertura al mundo. La UPB, en sus tres campos, contribuye de manera fundamental al hecho que Valencia sea el destino favorito de la estudiantat europeo, acolliendo estudiants y profesionales de todo el mundo fomentando un ambiente de aprendizaje rique y divers. Y afegía en las meas declaraciones que la esencia de la valencianía radica en aquella hospitalidad y en aquella capacidad para construir ponts y generar conocimiento de manera colaborativa. Esto que declaraba querido director podemos afirmarlo aunque nos refiramos solo a nuestro campus de Alcoy y de la UPB que reúne toda esa excelencia y calidad que suma a la UPB y al conjunto del sistema valenciano. Felicidades por tus palabras querido director que ha subrayado algunos de los aspectos fundamentales que demuestran la excelencia de nuestro campus y su brillante futuro por el que trabajamos cada día. Y también al secretario a Vicente por la exposición de la memoria del curso pasado que respalda los buenos resultados y el buen camino que llevamos. Los premios los sexenios el nuevo instituto universitario de investigación el ITM todo ello son cifras muy brillantes. Y también bueno pues muchas gracias y enhorabuena y mis mejores deseos a los hoy jubilados reconocidos en el discurso en la lectura de la memoria. La UPV en su conjunto y cada uno de sus campus son y deben ser cada vez más motor de desarrollo local, regional y nacional. Somos una de esas universidades que han superado y ampliado el concepto de universidad de investigación al que se aspiraba a partir de mediados del siglo XX y podemos considerar que estamos en la liga de esas universidades que imparten una formación excelente de hecho la UPV fue en su última edición la universidad española mejor valorada por la fundación BBVA que desarrollan investigación de excelencia y quiero recordar que somos la primera universidad tecnológica española en el ranking de Shanghái y la única valenciana y también la única española tecnológica que se posiciona en los tres principales rankings internacionales que son el Shanghái el Times Higher Education y el QS y que además desarrollan plenamente la tercera misión trabajando activamente para generar y transferir conocimiento e innovación de forma proactiva es decir no sólo ofreciendo a la empresa abordar sus retos tecnológicos sino trabajando para crear empresas desde la propia universidad esas son las universidades por las que están apostando los países más avanzados echen una simple mirada a la enorme empujanza de las universidades de Asia o en Norteamérica y que se consideran esenciales este tipo de universidades como elemento vital en los ecosistemas de ciencia tecnología e innovación de dichas sociedades muy avanzadas económica y socialmente y en nuestro campus el campus de Alcoy de la UPV apostamos y trabajamos para desarrollar ese modelo para ser un motor de desarrollo a todos los niveles esta misma mañana antes de empezar este acto he presidido la sesión del consejo consultivo del campus y hemos revisado conclusiones de la sesión anterior respecto a infraestructuras del campus propuestas de nuevos títulos y servicios de la UPV para la innovación quiero agradecer desde luego una vez más al empresariado de Alcoy su implicación con el campus y al director y su equipo su capacidad de interrelación con el entorno socioeconómico Alcoyano y yo diría que de las comarcas centrales por supuesto la constitución de este consejo consultivo y su funcionamiento se están convirtiendo en un ejemplo a seguir y en esta línea de esas conclusiones revisadas quiero recordar que hace casi dos años era un 28 de octubre creo que en el auditorio del edificio viaducto me dirigí a esta misma distinguida audiencia y respondí a alguna de las ambiciosas propuestas que planteaba entonces el director creo que estaba entonces en su primer completando su primer año de mandato también llevaba yo unos pocos meses frente de la universidad estudiando y lanzando diversas iniciativas que la UPV requería sin demora recuerdo muy bien todos esos retos más bien reivindicaciones que planteabas Pau si el campus de Alcoy crece crece la UPV por supuesto y añadía si el campus de Gandía crece crece la UPV claro que sí remarcando la importancia de buscar sinergias entre los tres campos pues bien pasado este tiempo que para determinados proyectos es muy poco puedo decir con total fundamento que ese poco a poco con el que te respondí va a muy buen ritmo y que está superando cualquier expectativa que en la situación de hace dos años con el estancamiento que habíamos experimentado durante al menos tres legislaturas pudiera esperarse o plantearse de forma razonable ya estamos creciendo y se están desarrollando proyectos que serán fundamentales para cada uno de nuestros campus para la UPV y debo decirlo para la comunidad valenciana y esto lo puedo decir con claridad tanto con respecto al COI como a Gandía y a Vera aunque debo añadir como siempre que lo que es beneficioso para cualquiera de nuestros campus lo es para los tres y esto no debemos olvidarlo en ALCOI trabajamos para actualizar nuestra oferta docente gracias a la colaboración con el empresariado y poniendo en valor el sector textil para ello hemos aprobado el nuevo grado en ingeniería de tecnología diseño y moda textil y en la web hemos puesto el mensaje a los futuros estudiantes que podrás trabajar de lo tuyo porque es el primer título dual de grado que hemos lanzado ALCOI en esto como en tantas cosas ha sido pionero pero no nos hemos quedado ahí y ya hemos añadido al catálogo de títulos de ALCOI un nuevo máster el primer máster oficial online de la Politécnica que es un máster en matemática científico computacional y en infraestructuras hemos crecido muy considerablemente con un proyecto que supondrá la creación de un parque científico que dará servicio a las comarcas centrales de la comunidad valenciana será un elemento clave para promover la innovación y la transferencia de conocimiento entre los grupos de investigación de la UPV en particular los que están en ALCOI y su entorno socioeconómico quiero desde aquí de nuevo agradecer a la anterior administración y en particular al exconseller Rafael Climen y a su directora general Julia Compain su implicación en este proyecto aprovecho también para dar la bienvenida a aquellos profesores y personal de la UPV que estaba en esta administración y se ha reincorporado a la Universidad Politécnica de Valencia querido alcalde querido Tony aprovecho para reiterarte mis deseos de una exitosa legislatura y de nuevo agradecerte el compromiso que mantienes con nuestro campus para que siga creciendo en calidad y con ese impacto tan positivo que tiene en su entorno como factor clave en el impulso al desarrollo de ALCOI y de las comarcas centrales quisiera aprovechar para pedirte que nos emplacemos a mantener una reunión y que hagamos un repaso de todos los temas que tenemos ahora mismo en cartera tanto presentes como futuros es una reunión que ya he mantenido con los alcaldes de las ciudades de Gandía y de Valencia y que me parece adecuada y muy necesaria para un inicio de legislatura y desde luego y aquí sigo también un poco las palabras de la secretaria económica algunos de los problemas que sufrimos que no son menores vienen de la infrafinanciación crónica que padecemos los valencianos como nos recordaba el pasado día 27 de septiembre Salvador Navarro presidente de la confederación empresarial valenciana en el desayuno coloquio organizado por el foro Alicante del diario información con el título la dama y el puesto 52 adivinen este original título a que hacía referencia no sé si alguien lo sabe o alguien pudo estar allí a la dama de Elche que no hay manera de que venga a Alicante ni siquiera temporalmente y a ese vergonzoso puesto 52 que ocupa Alicante en las inversiones en los presupuestos generales del estado creo que lo saben la dama y el puesto 52 estoy seguro que desde Alcoy como haremos desde la UPV estaremos en permanente reivindicación para que se corrija esta injusta situación nos jugamos mucho y más en una situación con la entrada en vigor de la LOSU la ley orgánica del sistema universitario que nos obliga a unos incrementos presupuestarios en las universidades que nadie ha previsto esta ley orgánica ni siquiera venía acompañada de memoria económica y tiene impacto y mucho presupuestario en las universidades y esto me lleva inevitablemente a retomar una de las cuestiones que traté en mi discurso de apertura del presente curso la financiación de las universidades públicas valencianas como dije entonces la financiación que cada universidad recibe se debe basar en sus resultados docentes investigadores y de transferencia de conocimiento como sucede en los sistemas universitarios internacionales más avanzados no podemos solicitar más financiación sin someternos al escrutinio de la sociedad a través de la rendición de cuentas de nuestra actividad y resultados y soy consciente de que el actual equipo del conseller Rovira tiene por delante la difícil tarea de resolver una situación que no hizo más que empeorar con el anterior equipo de la consellería responsable de universidades el plan plurianual de financiación es una preocupación compartida de universidades y generalidad quiero recordar que los debates y trabajos desarrollados entre enero y marzo de este mismo año del 2023 para la elaboración de un nuevo plan plurianual de financiación universitaria pusieron de manifiesto notables diferencias de criterio entre las universidades sobre la importancia relativa de los diferentes resultados universitarios para la sociedad y también y me duele decirlo que la anterior consellería de universidades modificó unilateralmente los niveles de experimentalidad de los estudios a efectos de la financiación universitaria y que tras las elecciones autonómicas se legó al consell la asignación de la totalidad de los recursos autonómicos con un criterio que podríamos pensar que aparentemente era exclusivamente docente pero ambas decisiones se llevaron a cabo sin mediar un solo documento oficial explicativo de las mismas afortunadamente fue el propio consell presidido por el presidente Puig que escuchó a la Politécnica y mediante propuesta de Hacienda vino a tratar de paliar la gravedad de la situación mediante una dotación adicional consolidable para la Universitat Politécnica de València por eso como UPV ya he pedido públicamente que esa configuración y aprobación de un plan plurianual de financiación diferencie de forma específica a la única universidad tecnológica de la Comunidad Valenciana un plan que se adapte a las características y objetivos específicos de la misma en todos los planos docente de investigación y de transferencia de conocimiento y hago esta propuesta convencido de nuestra gran rentabilidad social y económica para la Comunidad Valenciana que es muy fácil de valorar tan solo mirando nuestros índices de empleabilidad la captación de los recursos para la investigación la innovación y la transferencia valenciana que no tiene comparación posible con el resto del sistema y comprobando nuestras políticas de innovación proactiva cuyo impacto en el tejido productivo y en la sociedad son como poco notables estoy convencido de que la capacidad del nuevo equipo de la consellería es más que suficiente para sacar adelante este difícil tema y aprovecho para felicitar a la secretaria autonómica de universidades la profesora Esther Gómez que bueno como ya sabemos nuestra anterior vicerectora de estudiantes y emprendimiento en mi equipo por su discurso secretaria autonómica sabes que estamos dispuestos como universidad a trabajar codo con codo con la administración autonómica para sacar este tema adelante y cuantos problemas que los hay vayan presentándose al sistema universitario y termino dándole enhorabuena al profesor perdón al doctor Iñaki Berenguer un profesor en realidad porque nos has dado una fantástica lección inaugural sobre la inteligencia artificial como herramienta para la mejora de la calidad de la vida del ser humano desde luego yo desde luego he aprendido mucho de todo lo que nos has contado hoy bueno supongo que no es casualidad que en la apertura oficial del curso que celebramos en septiembre también tuvimos una conferencia sobre la inteligencia artificial impartida por el profesor Hernández Orayo que me imagino que conocerás aunque en aspectos mucho más digamos teóricos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial yo coincido contigo totalmente en que la inteligencia artificial es una enorme oportunidad y así debemos tratarla sabiendo que los riesgos que conlleva son controlables debemos estar alerta y en ningún momento deben de suponer una amenaza más bien todo lo contrario en realidad lo que debemos pensar es que bueno por ejemplo en el ámbito académico que se dice que la inteligencia artificial incluso podría llegar a desplazarnos a los profesores a los académicos yo creo que los que desaparecerán serán los académicos que no sean capaces de utilizar las herramientas de la inteligencia artificial y esto es algo absolutamente extrapolable a todos los ámbitos y con esto termino dándoles las gracias por su atención y expresando mis mejores deseos para el curso que ya hemos comenzado gracias todos en pie gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!